¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Alguien se comió el pan! ¡Y la mandarina está hecha caca! ¿Estaba bien? ¡Estaba podrida! ¿Qué pasó? ¿Y por qué huele tan feo? ¿Dónde está Pandi? ¡Muévete! ¡Mira acá! ¡Pandi! ¡Pandi! ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡No dejan dormir en paz! ¡Tengo mucho sueño! Sí, ya lo sé, pero es una emergencia ¿Qué? ¡No está el pan! ¡Nuestra única comida junto con la sopa no está! ¿El pan? ¡El pan! Y la mandarina está hecha caca Y el fujio huele muy feo ¡El pan! ¡La mandarina no! ¿Por qué está hecha así? ¡Estaba bien! ¡No lo sé! ¡Ayer! ¡Ayer estaba bien! ¡Lo sé! ¡Y por qué huele tan mal! Ok, ok, tranquilo ¡Tranquilo! Ok, ok, ok ¡Anciano! ¡Anciano, culiado! ¡Anciano! ¿Qué? ¿Qué quieres? Anciano, tenemos una emergencia No está el pan Y hay un olor libre en el refugio No tenemos nada ¡Oh, no! Quiero saber lo que pasó con el dolor ¿Qué? Bueno, para empezar Eso me pasó hace como dos semanas Antes La ventilación se olía Se descompuso Porque olía algo feo Yo lo supe Llegó un olor tan horrible Que decidí ver Y había millones de ratas Y la ventilación estaba horriblemente mal ¿Serio? Sí Después fui a su casa Y comieron muchas herramientas Con acaso ya no que entraba mi cegañita Sí Sí Tristemente Esas cosas Son horribles Por eso En estos comentarios de la mandarina No, no te comenté No, no recuerdo Ok, ve por la mandarina Ok Mire La ventilación hizo que la cuesta de la mandarina Se pudiera en menos de cinco minutos Oh, no puede ser ¿Y el pan? Bueno, el pan no sé por qué sale en la bolsa No, ¿dónde está el pan? Oh, no lo sé Yo no sé todo, ¿verdad? Espera un momento Esas son mis gajas No Se comió el pan, anciano pendejo Claro que no Se lo comió ¿Por qué tanto grito? Cállate tú, Pablo Aulino No, todo No tenemos mucha comida Y la sopa no me la quiero comer Cuda infeliz ¿Por qué te comiste el pan? Hacía mucha hambre Y cuando yo estaba solo Yo podía comer todo lo que yo quisiera A mi antojo Y a la hora que yo quisiera Tío, tan anciano Ojalá te hubiese corrido del refugio Yo te lo dije, pan Y cállate Ok, 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 ok ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Te voy a matar, anciano! La mandarina está hecha miércoles ¿Qué vamos a hacer? Saler de expedición, claro Algo ¿Expedición? ¿Qué no había caído? Que hubo una maldita bomba nuclear ¿Quién no sabe lo que es de importancia Saber lo que es necesario? ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que pasa? ¡Miga! Tú no te metas Pero te lo dirás rápido Este anciano se comió el pan Y resulta que la ventilación se está destruyendo Y se putró la mandarina Eso tan solo en una noche Sí Eso tan solo en una noche Hay que respetar a todos Ok Chicos, chicas Despierten todos Por favor, respierten ¿Qué pasa? Sí, ¿qué es lo que te pasa, pandín? Es que no hemos dormido muy bien Cállense Ok Esto va a ser una reunión rápida No estamos quedados en promisiones ¿Y el pan? Bueno, el pan ¿Quién sabe quién? ¿Quién se lo comió? Pero La mandarina está hecha caca Y Totalmente La ventilación está podrida Se está rompiendo Eso va a ser que nos enfermos muy pronto Y también esa cosa Se fue lo que se pudrió Por eso Pero No sé quién nos robó Perdón Las herramientas Y No tenemos Nada Deja de culparme Por favor Cállate Así que Tenemos Que empezar A hacer una expedición ¿Expedición? ¿Pero que no ves que hay mucha calición? No sé Pero Tenemos que alriesgarnos ¿Ok? Es difícil No sé Pero tenemos que hacerlo El refugio valdrá miércoles Muy bien Muy bien Estoy de acuerdo con Pandi En esta ocasión otra vez Tenemos que ver ¿Qué es lo que vamos a hacer con las provisiones? Bien Al fin ¿Quién se quiere? ¿Se anima a ir a la expedición? Yo soy muy joven para morir Y demasiado sexy Yo tengo mucha hueva Bueno Puedo ser una opción Yo ni en sueños Yo no tengo ganas Buenas noches Bueno No quiero ir En serio Solo uno Son unos cobardes Bien Entonces yo dije ¿De quién va a ir? ¿Vas a ir tú? ¿Yo? ¿Por qué yo? Yo dije que quiero dormir Porque realmente Necesitamos apoyo de todos ¿Y ustedes solo están organizando? ¡Este es un refugio para todos! ¡Tenemos que tener equidad! Vayan ¿Qué hablos anciano? Díese lo que hiciste Pero yo tenía hambre Yo podía hacer lo que yo quisiera conocer Que fuera solo mío Pues ya no es tuyo Tienes que empezar a pensar en los demás Bien Tenemos una sopa cruda Ok Ya me alisté Pandi Estoy listo para la acción Lo siento mucho por gritarte Solo que estoy desesperado Sí No sé ¿Qué te vas a llevar? Bueno Me voy a llevar Esta botella Y este cuchillo Que me encontré por ahí ¿En serio? ¿En serio? Sí Estaba tan desesperado Para encontrar algo Con que defenderme Así que bueno Bueno Tenemos muchas medicinas Sí Encontré Una máscara La cual no me queda Pero me la pondré Solo hay que usar a mí Ok Ten mucha suerte amigo Sí Y espero verlos pronto Me voy Ten mucho cuidado amigo Digo lo mismo Y después si quieren Voy a matar a la anciana Adiós Me llevo esto Me llevo esto Me lo estoy llevando Espero Espero Vayan con cuidado Ok muchachos Ya es tarde ¿Quieren jugar algo? Oh No lo sé Tal vez Tengo mucha hambre Y Está algo difícil Entretenerse ¿No creen? Sí Pero Podemos jugar algo Ok No sé ¿Canicas? No tenemos canicas No pandy Es difícil entretenerse En este refugio Estoy haciendo lo posible Ok chicos No Es necesario que Ser necesario Hacer todo perfecto Sí lo es Ok Me callo Entonces ¿Qué quieren hacer? Dormir Sí Dormir Ok Buenas noches Buenas noches Ok Buenas noches Sí Bye 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 Ok Oh no Ok 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 Vamos a iniciar esta expedición seriamente Ok, tengo mi cuchillo y tengo un agua, me sé fijar, puedo sobrevivir, y iniciemos. Dios santo, cuánto he caminado, no sé si me alejé demasiado de casa, espero que no. Ok, ¿qué fue ese ruido? Esta polla, esta polla, ok. Y si no me van a hacer nada, simplemente quítense. No, creo que solo fue mi conciencia lo que pasó. Ah, algo polla. Ok, ok, ok. Muy bien, quien esté ahí, no dudaré en usar el cuchillo si es agresivo. ¡Te hablo de Ángel! ¿Qué haces aquí, niño? ¡Un superviviente! No me vas a matar, ¿verdad? Porque tengo un cuchillo. No, yo soy un guardián, soy un... Llega un policía. Ya estoy defendiendo las calles, pero si encuentro a alguien solo, lo voy a proteger. Oh, qué bueno. Pero, ¿por qué estás aquí, niño? ¿Acaso no tienes refugio? Sí, sí tengo uno, pero... Tengo que salir de la expedición, ¿y por qué te mandaron a ti? ¿Por qué me mandaron a un adulto? Buena pregunta. Mi diablo. Ven, sígueme. Conozco un lugar donde puedes estar seguro. No, necesito tener una expedición. Bueno, buscar cosas, ¿sabes? Estamos casi sin nada. Tengo muy poca agua en esto. Bien. Te ayudaré entonces. ¿En serio? Sí. Te ayudaré a buscar tus cosas. Vamos. Gracias. No, mis cosas. Entonces, cuéntame. ¿Qué es lo que has hecho en todo este tiempo? En estos cuatro días. La verdad es que casi nada. No hemos encontrado casi nadie. ¿Hemos? No hemos, dijiste. Oh, sí. Tengo un grupo de... Somos... Somos un grupo de patrullaje. Me tocó a mí. Éramos policías. Somos amigos. Te llevará y tal vez te demos un poco de consejos. ¿Hemos de nuestro refugio? ¿Les ayudará? ¿Tu refugio es grande? Bastante grande. Ok. Lo pensaré. Porque tal vez seas un asesino. Alguien de no confiar. Sígueme. ¿Y por qué? ¿Y por qué si piensas que no soy de confiar? ¿Pides que te siga? Porque eres un niño. Pero tal vez tus padres sean adhesivos. Oh. Bueno. No sé. ¿Y cuál es tu nombre, amigo? No soy tu amigo. Ok. Pero mi nombre es Victor Mike. Mucho gusto conocerte, Victor Mike. Yo soy... No me importa cómo te llames. Te estoy diciendo que no puedo confiar en ti mucho. Y no somos amigos. Solo te ayudaré un poco. Ya estamos. Sí. ¡Chicos! Ya llegué. Chicos. Espera. ¡Chicos! Victor Mike. ¿Eres tú? Sí. Soy yo. Y... ¿Vienes con un niño? Sí. Viene de expedición. ¿Y te dijiste algo? Digo, por algo fuiste al patrullaje. Puedes encontrar algo, ¿no? Solo a él. ¿Nada más? Sí. ¡Genial! Pensé que ibas a encontrar, no sé. Plata, oro, comida. Y la comida es como plata, ¿no crees? Sí, ya lo sé. Pero... Cállate. ¿Por qué no me hablas por mi nombre? Está bien. Cállate, macho. ¿Dónde están los demás? Sí me gusta. Bueno, los demás están aquí abajito. ¿Qué es lo que necesitas? El niño necesita provisiones. ¿Provisiones? Sí. No tenemos nada de provisiones si quieres entregarle provisiones a este niño. ¿No? Sí. Sí. Sí, nos da mucha molestia. Está bien. Está bien. Vamos. 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 Por cierto, cuando dije que éramos un grupo de patria, yo no somos nosotros dos. ¿Y por qué están haciendo detrás de los demás? Porque los demás están muertos. Son esqueletos. Solo que los conservamos como si fueran nuestros amigos. Sí que estás loco. No sé. Vamos. No podemos entrecernos, chicos. Síganme. Ok. Y tampoco tenemos nada de provisiones. ¿En serio? ¿Me están secuestrando? No. Oh, sí. Te ayudaremos a buscar algo. Ah, ya sí. A lo mejor encontremos algo. ¿Y tienes un lugar donde dormir? No. Podemos salir a la gripe. ¿Y si nos matan? Pues qué mal. Hemos tenido suerte estos cuatro días. Así que, bueno. No te confieses. ¿Y tienes un lugar donde dormir? Estoy muerto. Muy bien, chicos. Estamos muy cerca de donde... De nuestro sitio habitual. Ya me dijeron que no... Ah, ya me dijo que no tiene nada. Ok. Gracias, Metane. Para hacerme el trabajo más fácil. Nada. Bien. Sí, no tenemos nada, amigos. Así que... Suerte con poder encontrar algo. Estamos perdidos. Y bueno. Esto es lirico. Yo no diría ridículo. Diría... Ridículo. Ya, estoy perdido. Tranquilo, niño. Nada más tienes donde está tu refugio. Y estoy perdido. Ok. Te ayudaremos a buscar provisiones. Y después te vas. No te queremos ser acá. Sí, niño. Mañana continuaremos. Pero es muy temprano. ¿Has visto las cosas que salen? No. Han salido bestias de morgables. Encontramos a una persona ayer. Y cuando despertamos estaba destazada. Tenemos que encontrar un lugar seguro para dormir. Tal vez esa casa. Eso es horrible. Cállate, niño. No... No tenemos un lugar lej... 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 Lujoso como tú. Genial. Vamos. Bien. Mañana continuaremos. Así sea. Y llegamos. Ok. Ok. Ten tu cuchillo a la mano, ¿sabes, niño? Puede que, si te despiertas, tendrás que usarlo. Sí. Sí. ¿Alguna vez se han preguntado qué son las estrellas? No. Muy pocas veces. Luego sí fui a la escuela. Yo no pude. Yo tuve que trabajar desde pequeño. Así que, bueno. Tuve que lidiar con esto. Lo siento. No pasa nada. ¿Qué es el ensayo más incómodo? Lo sé. Sí. Bueno. Las estrellas son un árbol cósmico, amigo. Algo de la Vía Láctea. De nuestra Vía Láctea. Y... De nuestro universo. No sé lo que son, pero... Pueden ser seres muertos o algo así. No lo sé. Yo lo único que sé es que son... Bonitas. Y son como de lunarias espaciales. Qué buenos son. Sí. Bueno. Ahora sí hay que dormir. Mi Dios mío. ¿En serio? Sí. Soy de sueño muy rápido. Es que no me pongo cómodo. Buenas noches, chicos. Buenas noches, meteré. Ok. Buenas noches, chicos. Espero llegar a mi refugio temprano. Lo harás, niño. Solo ten fe. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas. Buenas ya, Kayete. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.